Mi nombre es Manuel León, soy profesor en el Centro Universitario Cárdenas Cisneros. El proyecto que financia la Fundación Ramón Areces y del que soy investigador principal lleva por título Acumulación de Capital Público y Rendimiento del Sector Privado en la Unión Europea, una propuesta para estudiar la productividad de los fondos estructurales y de cohesión de las últimas tres décadas. Este proyecto será ejecutado junto a la profesora Concepción Díaz, que también es profesora del Centro Universitario Cárdenas Cisneros. El propósito de esta investigación consiste en evaluar uno de los pilares que ha estado detrás de la construcción de la Unión Europea, los fondos estructurales y de cohesión. El Tratado de la Unión de 1992 constituye al concepto de cohesión europea como uno de los tres pilares básicos de la Unión Europea, esta prioridad se traduce a niveles presupuestarios, ya que la política de desarrollo regional representa la segunda partida de gasto de la Unión Europea por detrás de la política agraria común. Después de un largo proceso de asignaciones presupuestarias ingentes a través de los instrumentos de la política regional europea en los últimos años, es necesario, para enmarcar en sus justos términos el debate sobre la distribución de los fondos del nuevo marco de negociación 2014-2020, hacer un análisis y evaluación de los efectos macroeconómicos que las sucesivas inyecciones de recursos en forma de transferencias corrientes y de capital ha tenido en cada uno de los Estados miembros beneficiarios. Estos shock positivos en las economías europeas han tenido que generar aumentos en los niveles de producción, empleo, capital público y capital privado. Dependiendo de la eficiencia en el uso de los recursos asignados, los incrementos en el bienestar habrán sido mayores o menores. El análisis comparativo a nivel de países miembros de la Unión Europea permitirá estimar cómo de productivas han sido las transferencias de recursos, así como sus efectos sobre la convergencia real. Para ello, se analizarán las relaciones empíricas existentes entre el capital público y las variables de sector privado, la producción, el empleo y el stock de capital privado, en los países de la Unión Europea, y así poder estimar los efectos que ha tenido dicho capital público sobre los países miembros. La metodología adecuada para la estimación de dichos efectos es la propuesta en Flores, Gracia y Pérez del 98 o en Pereira y Flores del 99, donde se plantea un marco multicoacional que permite que el capital público afecte no sólo de forma directa, sino también de forma indirecta a través de los efectos de retroalimentación. Como novedad más importante, en este trabajo se incluirán no sólo las variables de cada país de la Unión Europea, sino las variables del resto de países de la Unión Europea, permitiendo la existencia de un efecto rebosamiento del capital público. De esta forma, se podrán evaluar los efectos de las políticas europeas de una forma más adecuada, ya que se tendrán en cuenta no sólo los efectos nacionales, sino también los efectos supranacionales, estos últimos generalmente olvidados.